El alcalde de Nerva, José Antonio, ya le ha agradecido la ayuda económica recibida por la Consejería de Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía para remodelar la zona principal del parque municipal afectada por la Gran Riedad del 2019. Y aprovecha la visita del delegado territorial Alfredo Martín para pedirle que interceda con la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible para atender las demandas realizadas por el barranco de Santa María con el objetivo de evitar nuevas inundaciones. La partida presupuestaria conseguida por la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta para abordar estos trabajos asciende a casi 120.000 euros. Y para la ejecución de las obras, que se prolongará por espacio de unos cinco meses, se prevé la contratación de dos oficiales y cuatro peones. Martín ha subrayado la importancia que las ayudas de este tipo tienen para recuperar los destrozos causados por catástrofes naturales. Bueno, pues hemos venido a Nerva a compartir un rato con su alcalde, con San Antonio Ayala y algunos concejales. Atienden fenomenal, como siempre, y bueno, pues sobre todo por comentar la ayuda que de la Delegación de Regeneración, Justicia y Administración Local le ha sido concedida, ¿no?, de la línea de catástrofe de la Consejería. Y bueno, sobre todo por los daños tan graves que hubo en Nerva, como todo el mundo recordará, ¿no?, con las inundaciones aquellas. Y bueno, que algo había que hacer y, bueno, ellos han concurrido a la ayuda de catástrofe, que es una ayuda no competitiva, con lo cual cumpliendo los requisitos y las bases que son, luego lo que requiere es el presto y raudo a la hora de solicitarla, ¿no? Con lo cual ellos estaban bien posicionados, cumplían todos los requisitos y, bueno, tienen esa subvención de casi 120.000 euros, que yo creo que puede venir muy bien porque, hombre, es necesario, ¿no? Y además, casos de estos son de verdad cuando hacen falta las ayudas, ¿no? En este caso, pues lo que se va a hacer es la rehabilitación del parque este donde estamos, parte del parque donde está el escenario y todo aquello. Y bueno, yo creo que es fundamental, ¿no? También hemos estado comentando el tema de lo que próximamente puede venir bien para la mayoría de los municipios, que es el fraccionamiento y aplazamiento de la deuda que puedan tener los ayuntamientos con la Junta de Andalucía, que eso le posibilitará, pues, hacer más proyectos, hacer más cosas y tener dos años de carencia al principio, con lo cual, pues, se pueden llevar a cabo actuaciones que luego no podría, en caso de ahí tener que ir pagando la deuda posible que cada ayuntamiento pueda tener. Unos tienen más, otros menos y otros no tienen, ¿no? Pero el que lo tenga yo creo que le puede venir bien porque muchas veces lo bloquea a la hora de solicitar cualquier cosa, cualquier subvención y demás, ¿no? Por lo cual, yo creo que esta línea de ayuda de catástrofe, que en principio estaba con dos millones y medio de euros, se ha ido suplementando con otros fondos que se han quedado desiertos, por ejemplo, la línea de vehículos que no se quedó desierta porque no concurrió ninguna empresa a aportar los vehículos, con lo cual ese dinero que había ahí también se ha sumado a la línea de catástrofe. También el sobrante del PFEA, nosotros solicitamos un incremento del PFEA del 15% y solamente pudo ser un 9,50 y tanto, con lo cual, ese sobrante que la Junta de Andalucía tenía previsto que fuera destinado ahí, pues, también se ha incrementado a la línea de catástrofe. Esta línea yo creo que es muy importante, como digo, aquí en Huelva. No fueron muchos casos los que hemos tenido en el periodo que cogía, desde julio de 2019, de 2019, me parece que era así, hasta junio de este año, con lo cual, no ha sido mucho, pero lo suficiente como para poder ayudar a estos municipios a que vayan rehabilitando los daños y los desperfectos que ocurrieron. Por su parte, el alcalde, que ha valorado de forma positiva la visita del delegado, ha aprovechado la ocasión para pedirle a Martín que interceda con su homólogo de desarrollo sostenible, José Enrique Borrallo, para que atienda las demandas realizadas en relación al Barranco de Santa María. Muy bien, pues, nunca es tarde si la dicha es buena. Aunque va a ser casi dos años que sufrimos la catástrofe natural más grande que ha sufrido el municipio de Nerva, por lo menos que se tenga constancia en los registros, pues, por fin, hemos tenido hoy la alegría de que el delegado ha venido a transmitirnos que nos conceden la subvención de catástrofes que el equipo técnico del ayuntamiento hizo y redactó en su día. Tengo que, desde aquí, agradecerle a los trabajadores municipales el esfuerzo que siempre hacen en esta materia y que, bueno, que se ha materializado en que, al final, la Consejería de Justicia y Administración local, pues, haya tenido a bien conceder esta subvención, que va a venir muy bien para ir rematando, en parte, los daños de aquella catástrofe, que me ha estado preguntando el delegado que si es la única ayuda, y le he dicho que sí, es la única ayuda que hemos recibido, esta de la Junta de Andalucía, lo que es el tema de la institución municipal. No hemos tenido de otro organismo ningún tipo de ayuda, salvo, bueno, pues, las que destinamos a los vecinos de Diputación Provincial 30.000 euros y la solidaridad que ejercieron muchísima gente, a la cual vuelvo a agradecer una vez más que fuera así, que hicieron que primero, o nosotros, antepusimos, por supuesto, mucho antes a los vecinos que a lo que es la propia institución municipal. En fin, tengo que decir que también estamos, el hecho del delegado, también estamos en esa subvención que acaba de nombrar a la hora de poder aplazar lo que son las deudas con la Junta de Andalucía. Si fuera así nos la concedieran, nos vendría también muy bien a las arcas municipales y a intentar ayudar en la situación económica que sufre este ayuntamiento, que para nada es buena desde hace muchos años, y que, bueno, nosotros, por supuesto, siempre vamos a estar ahí, al pie del cañón, con los trabajadores municipales, pendientes de todo lo que podamos ir, todo lo que sea, recibir ayuda para lo que es el ayuntamiento es bueno. Por lo tanto, agradecerle a Alfredo, ya nos hemos visto en alguna ocasión más, y, bueno, ha dicho que lo tratamos bien, yo creo que al final la colaboración entre administraciones es indispensable, y a él también le agradezco el talante que tiene, y cuando viene aquí a NERPA, pues coincidimos en muchos puntos de vista a la hora del análisis de la situación en la que tenemos, con lo cual me alegra, que aunque no seamos del mismo signo político, pero por lo menos que nos podamos entender que creo que en este país hace bastante falta que seamos así. Por lo tanto, agradecimiento a que haya venido, a que nos haya dicho, y a que, bueno, que estemos en contacto siempre, y a la hora de poder ir tirando adelante con las cuestiones que tenemos entre manos, que ellos son el órgano supermunicipal o autonómico, y nosotros por los ayuntamientos que dependemos también de esa consejería a la hora de ejecutar algunas de estas cuestiones. Solamente en estas cosas tengo un pero, que también se lo he dicho, y me ha dicho que se lo va a trasladar. Hace pocos días, que hubo unas inundaciones en Lepe, nosotros aquí rezábamos porque no lloviera de esa manera, y ojalá no caiga nunca más así, mientras tengamos no solucionado el problema del Arroyo Santa María. Le decía que estas subvenciones, al igual no habría por qué tener que pedirla, porque si las pedimos porque ha sucedido una catástrofe, vamos a intentar evitar que no sea, y este dinero se puede destinar para otro tipo de servicios públicos que también le hacen falta a todos los ciudadanos. Yo vuelvo a repetir encarecidamente que me gustaría que se le diera una solución al Barranco Santa María, que es una cuestión que creo que es de justicia para este pueblo, para evitar que pueda volver otra vez a pasar esto que ha pasado aquí. Así que, en principio, valoro positivamente, desde luego, esta visita del delegado de Justicia y Administración local, y que me gustaría que las relaciones institucionales siguieran en esta línea, porque creo que es muy necesaria. El Parque Municipal de Sor Modesta es uno de los espacios de ocio y esparcimiento más demandados en la vida pública nervense. Son numerosos los eventos que se desarrollan en este lugar, fundamental para el pueblo, y sus instalaciones son el soporte de mayor parte de la actividad cultural, algunas de las cuales ya se han considerado como tradición. Gracias.